¡Silencio! ¡Silencio! Hoy estamos acá a 19 años de la gesta histórica de la clase trabajadora y el pueblo argentino que se llevó la vida de más de 30 compañeros y compañeras en todo nuestro país. Echamos a 5 presidentes en una semana, compañeras y compañeras. Esa es la memoria histórica de nuestro pueblo y de nuestra clase. Hoy venimos acá a rendirle homenaje a esos compañeros que cayeron peleando por un país mejor, compañeros. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de hoy estar acá, compañeros. El 20 de diciembre no puede pasar desapercibido. El 20 de diciembre es parte de nuestra lucha. Y si hay algo que se logró, es precisamente para haber salido a la calle, compañeros. Así que voy a pedir un aplauso para aquellos compañeros, compañeros... ...que hoy hemos estado acá, que movilizamos desde la mañana. ...que vinieron desde los barrios, del conurbano, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena... ...y a pesar de un montón de situaciones que se viven a nivel mundial que ya todos conocemos. Así que saludamos este acto. Y para arrancar, habla la compañera Lili del Partido Guevarista. Compañeras, compañeros, desde el Partido Guevarista y la juventud del Partido Guevarista, saludamos la realización de este acto unitario. Acto que asumimos como un paso más en la lucha por construir una alternativa obrera y popular, revolucionaria y socialista en nuestro país. Las jornadas de lucha, protagonizadas por el pueblo el 19 y 20 de diciembre de 2001, se inscriben como una continuidad dentro de las grandes luchas de los trabajadores. Los pobres de la ciudad y del campo, los estudiantes, los hombres y mujeres que protagonizaron el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo... ...y que dieron origen al surgimiento de las organizaciones revolucionarias de las décadas de los 60 y los 70. No hacemos este acto para cumplir con las formalidades fijadas por el calendario. Tampoco por la nostalgia de lo que pudo ser, pero no fue. Las causas de por qué se quedaron todos y no se fue ninguno. Y la burguesía pudo recomponer su gobernabilidad, son muchas. Entre ellas nosotros pensamos que nos faltó una dirección y que nos faltó una acumulación revolucionaria. Que pusiera en el centro de las luchas la cuestión del poder y en manos de qué clase quedaba ese poder. El colaboracionismo de algunos y el electoralismo de otros contribuyeron a desviar las luchas. Facilitando que el poder quedara otra vez en manos de la burguesía, esta vez en su versión nacional y popular. Pero también pensamos que ninguna lucha es en vano. Por eso, nuestros pueblos aprendemos sobre la base de nuestra propia experiencia. Por eso nos sumamos a este acto, para sacar conclusiones junto a otros compañeros. Para corregir errores y para superar debilidades. Para encontrar y transitar de manera colectiva el camino de la revolución. Que ponga fin al hambre, a la desocupación, a los bajos salarios, a las bajas jubilaciones, al patriarcado y a la violencia machista. A la falta de futuro para millones de jóvenes que hoy viven en la pobreza. En definitiva, queremos sumarnos para avanzar en el camino de trazar una clara y definida línea divisoria entre la burguesía y nosotros. Entre quienes nos hambrean y nos explotan y nosotros. Entre los pagadores seriales de la deuda y nosotros. Que somos los que lo sufrimos. Somos también parte de todos aquellos reprimidos en Guernica, en Chubut, en Jujuy, en Mascarli y en todo el país. Más allá del partido que gobierne. Nosotros somos Facundo Castro. Nosotros somos Yone Guala. Nosotros somos los miles de jóvenes asesinados por el gatillo fácil. Nosotros somos Lilian y María Carmen, las niñitas argentinas asesinadas por el gobierno paraguayo. Nosotras y nosotros somos las de ni una menos. Somos los del aborto legal, seguro y gratuito. Somos los de abajo, los que padecemos todos los males del capitalismo. Los que no podemos disfrutar nada a pesar de que producimos todo. En definitiva, somos los que vamos a construir con nuestras luchas y con la unidad, una nueva sociedad sin explotadores. Una sociedad más humana, con hombres y mujeres nuevas. Nos dicen, imagínense si en esta situación gobernar a Macri. Y nosotros no necesitamos imaginarnos nada porque ya lo sufrimos. Y hemos luchado en las calles contra sus políticas. A diferencia de aquellos que les han votado la mayoría de las leyes que hoy nos entierran aún más en la pobreza y la miseria. Nuestra imaginación mira para adelante, compañeros. Nosotros no podemos estar encerrados entre las peleas de los burgueses, de los ricos, de los poderosos. Que destruyen al ser humano y destruyen a la naturaleza. Nosotros nos imaginamos construir una sociedad nueva. El capitalismo es esto, es esto que padecemos todos los días. Este es su rostro y estas son sus consecuencias. Ningún gobierno va a resolver nuestros problemas. Y tampoco lo va a resolver este gobierno. Con el pacto social entre los grandes empresarios y la burocracia sindical. Nosotros no renunciamos a la lucha por arrancarle algo a esta burguesía para lo más urgente. Para el plato de comida, para lo más urgente en cada lugar, en cada comedor. Nosotros no renunciamos a resolver esas urgencias. Pero fundamentalmente, y para concluir, compañeros y compañeras, no vamos a renunciar, ni ahora ni nunca, a seguir la lucha por dar vuelta a la tortilla y enfrentando al conjunto de la burguesía. No vamos a renunciar a construir un partido que impulse la lucha por la revolución y el socialismo. No vamos a renunciar a la memoria histórica de todas las generaciones que antecedieron nuestra lucha acá y en toda América Latina. Abrir paso a esta posibilidad de unidad será el mejor homenaje a los compañeros y compañeras asesinados el 19 y 20 de diciembre de 2001. Tenemos que organizarnos y luchar para vencer. Unidad de los revolucionarios para conquistar el socialismo. Compañeros y compañeras, caídos el 19 y 20 de diciembre, ¡resente!